Y precisamente este martes se celebra un foro en Caracas organizado por el sector empresarial para buscar soluciones a la crisis económica que azota el país. Uno de los asistentes a este foro es el economista y diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado. Señor Alvarado, muchas gracias por atendernos. Críticas al gobierno de Maduro escuchamos a diario. Yo la pregunta que le lanzo a usted es, si usted estuviera actualmente en el gobierno, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría para un país que actualmente tan solo produce petróleo y con el bajo precio del crudo que tenemos ahora mismo? Muchas gracias a ti por la entrevista. Fíjate, la primera medida que habría que tomar es estabilizar la economía. Hay que detener la creciente inflación que existe en Venezuela y para esto cerrar la brecha, la lanza de pagos, cuentas externas y déficit fiscales. Es decir, el primer gran reto es hacer que las cuentas den. Y en este momento las cuentas no le dan a Maduro por ningún lado. Y en ese sentido es fundamental, una vez que las cuentas den, a buscar un anclaje monetario que nos permita reducir las expectativas de crecimiento de la inflación. Entonces el primer gran objetivo es estabilizar la inflación que existe en Venezuela que actualmente viene, está acercándose a un proceso hiperinflacionario. En segundo lugar, hay que reactivar la economía. La economía ha caído un 34% durante el gobierno de Nicolás Maduro. Y hay dos sectores fundamentales para reactivar la economía. El primero es el sector de la energía. El sector de la energía es el sector más importante de la economía venezolana. Para eso se falta una unificación cambiaria, de manera que exista un solo tipo de cambio que permita planificar las empresas y evite el grave problema de tener varios tipos de cambios que hacen menos competitiva la industria de hidrocarburos. Luego dar mayor autonomía a las empresas mixtas, a las empresas petroleras, respetar derechos de propiedad, dar confianza para la inversión y sobre todo, y muy importante, atacar la corrupción que en este momento ha plagado por todos lados a la industria petrolera. Para el sector no petrolero es fundamental. ¿Se puede evitar aún la bancarrota, señor Alvarado? ¿Se podría evitar aún la bancarrota? Mira, Venezuela, la deuda venezolana es insostenible. Nosotros tenemos en los próximos, en el año 2017-2018, me parece que es inevitable que Venezuela entre en bancarrota. La deuda es insostenible. En ese sentido es fundamental comenzar a pensar estrategias para renegociar la deuda. El presidente Nicolás Maduro está buscando algunas opciones. Para mí es fundamental que sea un proceso ordenado, transparente y voluntario, en la cual nosotros podemos tener un acuerdo con los sostenedores de bonos e ir hacia adelante un poco en la maduración de los bonos, renegociar cupones y nosotros tener un proceso ordenado que permita a todas las partes ganar y a todas las partes que minimicen cualquier riesgo o minimicen cualquier pérdida. Venezuela es un país que tiene unas grandes reservas petroleras, es un país que tiene solvencia, pero en este momento, en lo que queda de año y el año que viene, tiene un problema de liquidez sumamente grave por la pérdida, la caída de la producción petrolera y la incapacidad de recuperación de la economía. Señor diputado Ángel Alvarado, muchas gracias por atendernos.